Este círculo es para presentarnos, y lo vamos a hacer así, porque no voy a decir yo mi nombre, yo me llamo Lidia y me duele aquí, y ella va a decir, ella se llama Lidia, le duele aquí, yo me llamo Huera y me duele aquí, y así sucesivamente, para aprendernos los nombres. ¿Los que nosotras queramos que nos duele? Sí, donde ustedes quieran que les duele. Y ni como a las que no nos duele nada, como a que te duele. Ahí va, yo soy Lidia y me duele aquí. Yo soy Lidia y le duele aquí, yo soy, ¿cómo te llamas? Y me duele, va a quererla. Ella es Lidia y yo me duele aquí, yo me llamo Pascuala y me duele aquí. Ella es Lidia y me duele aquí, ella es Pascuala y le duele aquí, yo soy Paloma y me duele aquí. Sí, así. Ella es Lidia y me duele aquí, ella es Pascuala y me duele aquí. Ella es Paloma y me duele aquí. ¡Fuerte, fuerte! Yo soy Anely y me duele aquí. ¡Ay, no, no! Ella es Lidia y me duele aquí, ella es Pascuala y me duele aquí, ella es Paloma y me duele aquí. Ella es Pascuala y me duele aquí, ella es Pascuala y me duele aquí, ella es Paloma y me duele aquí, ella es Pascuala y ella es Pascuala y ella es Paloma y ella es Pascuala 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 y Anneli. 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 Y le duele aquí. Y Rosalba. Ay, Rosalba. ¿Dónde le duele? ¿Qué duele Rosalba? Aquí. Ay, Rosalba le duele aquí. Esa feliz. ¿Ahora no es usted? ¿Ahora no es usted? ¿Eso es Cecilia? Ay, yo soy Cecilia y me duele todo. ¿Por qué le digo que me duele? Pues me duele todo. Ella es Lidia y le duele aquí. Ella es Pascuala y le duele aquí. Ella es Paloma y le duele aquí. Ella es Anneli y le duele aquí. Ella es Rosalba y le duele aquí. Ella es Cecilia y le duele todo. Yo soy Martina y me duele aquí. Embarazo seguro. Ella es Lidia y le duele aquí. Ella es Pascuala y le duele aquí. Ella es Paloma y le duele aquí. Ella es Anel y le duele aquí. Ella es Rosalba y le duele aquí. Ella es Cecilia y le duele todo. Ella es Martina y le duele aquí. Yo soy Graciela y me duele mi pie. Ella es Lidia y le duele aquí. Ella es Pascuala y le duele aquí. Ella es Paloma y le duele aquí. Ella es Anel y le duele aquí. Aquí. Ella es Rosalba. ¿Dónde le duele? Y le duele aquí. Ella es Fosca y le duele todo. Martina y le duele aquí. Y ella es Chela y le duele su pie y yo soy Betsa y también me duele mi piel. Y ella es Fosca y le duele. Y ella es Lidia y le duele aquí. Y ella? Y ella es Fosca y le duele aquí. Y ella es Fosca y le duele aquí. Y ella? Y ella es Paloma y le duele aquí. Y ella es Anely y le duele aquí. Y ella es Anely y le duele aquí. Y ella es Rosalba y le duele aquí. Las pompas. Y ella es Martina y le duele aquí. Agárrate hombre. ya ya puras vergüenzas las que puedan una se llama Lidia y le duele aquí Pascuala le duele aquí Paloma le duele aquí Anneli le duele aquí a Rosalba le duele aquí a Cecilia le duele todo el cuerpo a Martina le duele aquí y a Graciela le duele el pie a Bexabed le duele el pie también y yo Rosa a ella le duele aquí yo me llamo Fátima y me duele no es cierto Lidia y le duele aquí y es Pascuala le duele aquí mañana venimos bueno nomás digan lo que les duele a mí me duele aquí la chompeta ¿verdad? ¿me duele aquí? ya no decimos los demás nada más digan lo que me duele yo soy Virginia y me duele aquí exactamente yo soy Blanca Flor y me duele aquí yo soy Cristina y me duele aquí yo soy Diana y me duele aquí yo soy Luz y me duele aquí yo soy Mario y me duele aquí yo soy Lourdes y me duele acá la espalda yo soy Herminia y me duele la rodilla yo soy Estela y me duele el codo a mí me duele una muela en gacho pues ya ya nos presentamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!